¿Qué es la masacre de Canelones? Bueno, yo creo que tiene un gran simbolismo porque representa el avasallamiento de las libertades tanto colectivas como individuales y el pueblo de Canelones tuvo un mérito tremendo que ya en el año 43, la masacre de Lidice fue en el 42 ya el año siguiente, el 11 de diciembre del 43 la Junta Departamental de Canelones cambió el nombre de esta plaza por el de Lidice en honor a las víctimas de la barbarie que se cometió allí por las fuerzas de ocupación nazi Es muy agradable volver acá cada año y ver que va en aumento en vez de haber decrecido el interés por todo esto va en aumento es muy lindo la presencia de los escolares que en fin, le dan un tono muy especial O cuando a los alemanes se les decía y se les enseñaba en las escuelas que el mal venía siempre de Rusia o de Francia y cuando se está permanentemente alimentando el concepto de que ese otro me quiere hacer mal me quiere hacer mal, me quiere hacer mal sin duda estoy preparando un escenario que después es muy propicio para que hagamos este tipo de atrocidades Evidentemente a mí en este momento no me importa tanto o creo que no vale tanto la nacionalidad del que comete el violento episodio nombré recién víctimas y victimarios en la segunda guerra mundial por ejemplo el episodio de Nanking e Hiroshima creo que no que tendríamos que llevar la mirada más hacia un sentido civilizatorio, antropológico y darnos cuenta cuando estamos entrando en un escenario donde lo que sembramos y sembramos y sembramos odio permanentemente cuando estigmatizamos tenemos el ejemplo de los judíos en la segunda guerra mundial los checos para cuando invaden el sudete el sudete checolovaco en aquel momento o ancestralmente lo que de repente ha pasado entre japonés y chino etcétera si nosotros desde la más temprana edad se siembra eso lo que vamos a terminar cultivando es esto por suerte nuestras civilizaciones nuestras zonas aquí pocas veces nos ha pasado eso si nos pasan de repente temas internos y tuvimos épocas muy tristes pero lo que tenemos que tener en cuenta y fundamentalmente los más chicos es que no está de más bregar estimular por la paz por el amor entre la humanidad no está de más dar vuelta esa pisada y Uruguay hoy tiene un compromiso enorme o sea que integramos el consejo de seguridad de la ONU en momentos como decía yo donde el clima está bastante tenso por favor pensemos cada tanto cada vez que recordamos Lidice que es este mismo ser humano el que es capaz de hacer esas cosas y no es la culpa de un país o de otro país es cierto los regímenes totalitarios son los que terminan por lo general haciendo estas cosas por lo general pero para que un país o que un pueblo sea capaz de hacer eso evidentemente tuvo que ser educados en el odio y no educados en el amor así que a los educadores a las maestras a los profesores sin duda vivimos en un país donde por suerte la paz y el amor siguen siendo consigna fundamental gracias